¡Buenas! ¡Buenas, Miguel! ¡Trabajalo, trabajalo ahí! ¡Cerradito! ¡Buenas! ¡Venga, trabajale el cuello ahí! ¡Muy bien! ¡Bien, coño! ¡Se ha retirado y le cerró la Guardia! ¡Buenas, Raspao! ¡Lo tienes, Raspao! pero esto ha querido reponer, ¿por qué ha querido reponer? no sé, lo tenía, lo tenía claro, pero es que ella le ha puesto el codo claro, Miguel ha puesto el codo el mismo ha sido el que se ha oye, lo tenía ahí, cerraspado precioso bien, bien controla bracito no, no, no no, no, no no tiene nada, ahí no le pasa bien, cierra, cierra ahí bien, ciérralo, ciérrale la guardia ciérrale la guardia, no te para a saludar, cierra la guardia no, porque ha dado un golpe con el otro no, no, no ha luchado pero además es una pelea bonita con Rico con Rico, bueno si, me gana por una ventaja así que de 10 mucho bonito, mucho más rapado bonito hemos estado ¡Bien! 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 ¡Venga, nos vemos! ¡Ahora hablamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos dos puntos! ¡Va de dos que le ha hecho el rapado! ¡Eh! Miguel lo ha arrafado pero ¿cuántas repones ahí? ¡Huntos seis puntos! ¿En serio? ¡Ah, entonces es de Miguel! ¡Ah! ¡Seis! ¡Miguel! ¡Va de seis! ¡Seis puntos arriba, Miguel! No lo sé, es imposible Descalificado ¿Quién? ¿Miguel o lo otro? No lo sé ¿Han descalificado? ¿Qué ha hecho? No sé, habrá dado un golpe ¿Qué está haciendo el marcado? ¡Miguel, de pie, de pie! ¡Miguel, de pie! ¡Miguel, de pie! ¡Miguel, de pie, de pie! Que yo creo que le ha dado un golpe ¿Quiere qué? El de arriba a Miguel Le ha dado un golpe Y ha pensado que ha sido intencionado Venga, va ganando y encima ¡un minuto! ¡Miguel, de pie! ¡Miguel, de pie! El brazo va a borrarse la costura, Miguel ¡Miguel, trabajale el raspado! Que tenga que sacar la mano si saca la mano tiene que... se pierde Miguel que también tiene un espado pierna Miguel tiene un espado pierna el otro es que no sabe abrir guardia que no sabe abrir guardia que funcionaba con el que tiene las piernas cortas pero con Miguel ¡Miguel ataca! ¡Ataca Miguel! lo tiene ahí lo tiene ahí atajado Miguel va tranquilo porque sabe que en 30 segundos no quiere no Miguel es una espuma Miguel es una espuma Miguel no tiene que pasar el guardia como que no se pierde 15 segundos Miguel no deje, no deje, no deje no monta, no monta Miguel no lo que uno quiera eh espalda no, nada, nada ¡Buena Miguel! ¡Buena! ¡Espalda, espalda Miguel! ¡Buena! ¡Buena! se ha descuidado un segundo nomás aprovechaba para rapar ¡Buena Miguel! ¡Buena! ¡Venga nos vemos! ... Francisco Casa García